Hay 100 empíras de premio, hay 100 empíras de premio Allá, de esto, eh, amigos, no voy a pasar de la puerta Para que hagamos el concurso, vamos, hay 100 empíras de premio Es sencillo, bueno, vamos a hacer, es sencillito Hay 100 empíras de premio Vamos, aquí están las cervezas Aquí están las cervezas Y hay 100 empíras de premio Vamos, meditamos otro Son otro más El público El público Son 100 maracanatas 100 bolitas Ahorita, diría que están Y yo Vamos, véngase Véngase Ahorita, diría que están las cervezas 100 empíras 100 empíras Y le paso a la Biblia, se me apila Y pico, doctor Vamos, 100 empíras 100 empíras 100 empíras Y si no, voy a pedir a alguien del público que me regale otros 100 más Para que sean 200 Para que sean 200 Alguien del público que me regale 100 empíras Y Entonces, serían 200 empíras 100 empíras Venito, viejo Venito, viejo Quiero regalar Gracias ¿A qué será? ¿A qué será? Así Ahí Aquí viene el señor Zahir Usted es el organizador Zahir Le damos otro 100 ¿Cuántas vueltas? La idea está en que van a dar puesta Y le voy a explicar, le voy a explicar bien